Música sin regalar caquillas buenos días buenos días buenos días buenos días ¡Vamos! ¡Vamos! Saludos a Honduras, perro. ¡Vamos! 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 ¿De dónde vienes, señora? Honduras. ¿Hasta llegar? Sí. ¿Con cuántos viaja? Un como cinco mil, creo que son. ¿Pero de su familia? Cinco. ¿Cinco hijos? Sí. Gracias. ¡Vamos! 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 Gracias, niños, nada más. Gracias. Buenos días. Buenos días.